El pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador dio arranque en Mocorito Sinaloa a la Estrategia Nacional de Lectura con la cual se busca fortalecer los valores culturales y morales del país, los cuales se dividen en tres ejes. El primero se incluirá en el hábito de la lectura desde la infancia y la adolescencia, para lo cual se involucrarán diversas áreas de la SEP y la Red Nacional de Bibliotecas. El segundo eje se enfocará en que haya títulos atractivos para el público, que se encuentren a su alcance y que cuenten con precios accesibles. El tercer eje incluirá campañas en medios para posicionar a la lectura como un hábito que permita sentir y pensar más allá de lo inmediato, las cuales se estarán a cargo de comunicación social del Gobierno de México. La esposa del presidente de la República, Beatriz Gutiérrez, presidenta honoraria del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, habló sobre la importancia de la lectura y el programa. Los mexicanos, unos más que otros, eso sí también, están ávidos de conocer. Estoy segura de que en Mocorito hay cientos, miles de lectores que recobrando el orgullo por su lugar de origen querrán saber más y más. Pero también estoy segura de que hay miles de lectores que no tienen manera de leer un libro, porque no hay o porque son caros o no se consiguen fácilmente. Yo quiero decirles, ya por último, que un libro puede ser un camino para ser mejores personas, mejores mexicanos. Paco Ignacio Taibo II, a cargo del Fondo de Cultura Económica, también estuvo en el evento y dijo que la estrategia de la lectura pretende provocar un cambio verdadero en el interés por leer. Lo podemos hacer porque con la voluntad se hacen milagros y este país va a hacer milagros. Porque la llegada de un viento que sopla democracia y a democracia de verdad va a ser un viento que va a barrer. Y en medio de la barrida los libros van a entrar como las nuevas balas de un proceso liberador. El libro, la lectura, tiene virtudes inmensas. Curiosamente, no son las que se mencionan habitualmente. Leer es divertido. Y alguien dirá, bueno, pero leer es formativo. Y no le gustará la palabra divertido. Pues, ¿cuál es el pecado, hombre? ¿Cuál es el pecado, compañera? Leer es divertido. Leer es subversivo. Porque nos permite imaginar mundos que no tenemos en la mano. Nos permite construir utopías. Sí, leer nos permite ver lo imposible, imaginarlo. Nos permite reconocer lo que nunca hemos tenido en las manos, pero lo tenemos en la cabeza gracias a la lectura. ¿Y tú, cuántos libros lees al año? Sinceramente, casi, no termino el libro. Sí está muy bien porque nos ayuda mucho a nuestra forma de hablar. Nuestra forma de expresarnos. Yo digo que está muy bien. Dos. Dos libros. ¿Recomendarías que siga fomentando el hábito de la lectura? Sí. ¿Por qué? Porque leer es, este, bueno, nos ayuda mucho para aprender un poquito más y saber más de la naturaleza, de la vida y todo eso. Sí. Puta, señor, yo no tengo tiempo. Mi trabajo no me lo permite. ¿Recomendaría que se siga fomentando el hábito de la lectura? Claro que sí, señor. No, si yo pudiera, le juro que, este, me pondría a leer todo el tiempo. Pero desgraciadamente mi trabajo no me lo permite. Aproximadamente como uno, pues obviamente te abre más las puertas y tienes más cultura, obviamente. La meta es construir una gran república de lectores y se debe quitar esa idea falsa de que la lectura es aburrida. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales.